La Comisión Ambiental de la Megalópolis Game informó que fue suspendida la fase 1 de contingencia ambiental regional en la zona noreste del Valle de México, ante la disminución en los niveles de contaminación, te puede interesar, desde 2019 pagarás completo el impuesto especial en las gasolinas y diesel refirió que a las 10 de la mañana horas, la calidad del aire es de regular a mala en la Ciudad de México y zona conurbada, con un valor máximo de 105 puntos de partículas suspendidas en la alcaldía venustiano Carranza y el municipio de Ecatepec. Además, la Kame emitió recomendaciones para evitar que la calidad del aire empeore.